Caídas de medio punto en el IBEX. El selectivo español se muestra incapaz de alargar su rebote en el gran día de la FED. La Reserva Federal dará esta tarde su decisión sobre los tipos. El mercado prevé que aún opte por mantenerlos. Volviendo al IBEX, ojo con IAG. El consorcio de aerolíneas cae un 4% y es que HSBF ha rebajado su consejo y prevé nuevos profit warning en el sector. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen planos a la espera de Powell y los suyos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.